El segundo gol fue un cabezazo Puedo descansar también, que justo me quedó Me agachó un poquete y me quedó Y por suerte se metió al lado del pal Hablame ahora un poco del partido Quizás el 2 a 0 fue un poco exagerado, ¿no? Y capaz que sí, viste que estos partidos son medio estrabados Y más con la lluvia de hoy, viste que Brava la cancha, el viento, el agua, se frenaba la pelota Digo, pero... Sí, ahora pensamos ahora en Rampla, primero Rampla Digo, hasta el domingo que viene Rampla Después el domingo vemos para adelante Sabemos que después viene juventud también Pero hay que ganar el domingo también para enfrentarnos a juventud Al margen de lo que fue la actuación de ustedes Las chances que tuvo Rampla Atrás tuvieron a Luis Rodríguez Hoy que tuvo un par de intervenciones muy buenas también Eso le da tranquilidad a ustedes Sí, por suerte igual, te muestra seguridad bajo los tres palos Digo, y atajar también el penal La atajada eso lo levanta más Te da más ánimo Digo, por suerte hoy anduvo re clarito Digo, no sé Digo, bien La última El festejo primer gol, ¿por qué hay algo en especial? Esto porque el hijo Me va a matar El hijo de Gustavo Peñalosa me dijo que lo hiciera El goleador de Huincan Juan Arrizabalaga, figura acreditar del partido Muchas gracias Bueno, gracias a ustedes Dejá de mandar un saludo a Darío Parodi Y a Pablo, de la empresa La Dijibe Y a todos Huincan Y a mi padre A mi mujer A mis hijos Que quedaron en mi casa hoy porque llovía Y bueno Y a todos Huincan Que se arrime la gente de Huincan Los hinchas de Huincan Que se arrime Que nosotros seguimos acá ¿No lo he invitado a Darío Parodi A Juan en Huincan? Lo he invitado Pero no, no Digo, que siga unos años más en campana Que después algún día ojalá Y pudiera jugar de vuelta con él